¿Qué está haciendo, señor? Aquí estamos acomodando los vestidos, vieron, nos acaba de llegar mercancía. ¿Mercancía nueva? Mira. A ver. Uy, pero qué hermosa batita. Bonito, mira. A ver, a ver los demás colores. Aquí tenemos el otro azul, tenemos el que es color también. Oh, my gosh. Miren, para la mamá, para la abuelita, para mí. Ay, me quiero llevar uno de cada color. Pero miren qué bonito. Y el otro color. A ver, el otro. ¿Es qué? ¿Color mamey o rosa? No, el color mamey. Ah, rosa no es. Esa no es rosa. No, va. A ver, amigos, ¿qué? Eso está bonito. Oh, my gosh. Mira. Mira qué bonito. Está muy chulo. Vénganse al 2008 East Main Street en Stampton, California. Recuerden que tenemos el 15% de descuento todavía en este mes. De junio. Vénganse para allá, en este mes de junio. Sí, exactamente. Aquí nos llegó más mercancía. Tenemos, estamos acomodando. Miren esto. Puros vestidos preciosos, hermosos. Aquí hay de todo, un poquito. Y nos llegaron los overoles. Michi, a ver, enséñame los overoles. A ver, a ver. Tenemos el negro. Aquí, vengan, aquí los va, los va a atender Michi. Aquí está. Miren qué hermosos. Oh, my gosh. A ver, los otros colores. Enséñame el azul, porque a mí me gustó mucho el azul. Porque vienen de diferentes modelos. Oh, guarache y zapato de hombre. Llegó. A ver, a ver. Miren qué bonitos overoles. A ver. Está muy bonito este, este guarache. Y este zapato, ¿qué es, guarache o zapato? Zapato. Guarache, zapato. Guarache, zapato. Bueno, sí, este zapato. Oh, my gosh. Pues tenemos todos, tenemos de varios colores. Los que son los overoles. En rojo, en blanco, en amarillo, en azul, en negro. Miren nada más. También tenemos guaraches. Miren nada más. Qué bonito todo esto. Vénganse al 2008 East Main Street Stacton, California. Aquí nos esperamos. No olviden pedir su descuento de 15% en este mes de junio. Miren, tenemos unas camisas aquí. Miren qué hermosas camisas para hombre. Y también tenemos para niños. Así que también tenemos para bebés. Aquí tenemos el de bebé, mira. Ahí están los de abajo, los más chiquitos. ¿Estás? Sí. Vénganse, porque ya casi se terminan. Miren nada más qué chulada. Hermosísimo. También tenemos vestido de nena chiquita, ¿no? Sí, mandiles. Tenemos vestiditos para las niñas. Mira. Para más grandecitas. Miren esa miniatura. Oh, my gosh. Chiquitito. Mira. Palcador. Zapatos. Acuérdense que tenemos el 15% de descuento en el mes de junio. Así que vénganse antes de que se termine. Miren, cómprenle la camisita. La camisa al marido, al novio, al hermano, al primo, al papá. Y las batas. Las batas que acaban de llegar. Preciosas, hermosas. Vénganse aquí. También tenemos las vírgenes. Miren. Tenemos todo esto de aquí. Sanjuditas. Los estamos esperando aquí. En el 2008 East Main Street, Stacto, California. Vénganse para acá.